¿Qué carajos era lo que había por acá? Hay más, vienen más Ok, ¿dónde están los otros? Ah, bueno Ay, verdad que ella ya no tenía esas armas súper fabulosas que tenía antes Lo único que me gustaba de esta tonta eran sus armas ¿Dónde estaba el otro zombie? Las cosas Ay, no lo sé Rick Just get her Ya se murió, ¿cierto? Por ahora Ya se me había olvidado el número, les digo O sea, hoy estoy grabando otra vez ¿Qué les iba a decir? Bueno, si llegan a escuchar ruidos O cosas así es que Si no los encontramos aquí Hay muchos ruidos hoy Por fuera de la casa Suponiendo que perdemos toda pista ¿Qué te gustaría hacer? No lo sé Irme de este lugar Bien ¿Y a dónde irías? A ver Al oeste Vería que hay ahí Solo hay océano ¿Y luego? Otros países Supongo ¿Quieres hacer eso? ¿Por qué no? Bueno ¿Qué quieres cenar esta noche? Aún tenemos langosta de ayer Langosta Siguen en un balde en el muelle Uy, sí Genio Y aún nos quedan algunas fresas Si encontramos luciérnagas Celebremos con las fresas El celular de mi mamá empezó a sonar En medio de segundos Nos consolaremos con las fresas Genial No les dije Hoy van a haber ruidos Hoy está un poco difícil Controlar el silencio Es la 2426 2426 Buen ojo Veamos Ok Suficiente 2426 Y tantas cajas Esa es una casa muy bonita Parece Como todas las otras casas Sigue buscando Constance 2425 Es aquí Santa Bárbara Bien Pero No hay nada Aún No lo sabemos A veces Que Así ¿Por qué no deja abrirse? O sea Sale la opción Pero Seguramente Si haya algo Que Pues no se Diga Que si hay O no hay Nada Pero no se Pegaron Igual Todo ese Viaje Sote Para darse cuenta Pues Que no hay Ni pedo Pintaron Pintaron el interior Para que pareciera el exterior Pero las plantas No lucen así ¿Cómo así? Parece La versión de un niño Del exterior En el viejo mundo Era común Decorar la habitación De un niño De esta forma Mi papá se pintó Una Una jungla colorida A Yara Le habría encantado Seguro que sí Igual Vean ya O sea El tiempo que pasó Y todo El niño Ya está repeludo Y todo Esperen Antes de entrar Por ahí Deben haber cosas Es que no hay nada O sea Quiere decir que Cerrada Tal vez Hay otra Entrada ¿Estás siendo Positivo? Solo trato De ayudar Siempre Ayudas Bueno La entrada Debe estar Por allí Pero Pero vamos A ver ¿Qué hay de Suministros Ladrillos? Ladrillos ¿Qué tengo? ¿Una botella? Prefiero los ladrillos Adiós ¿Recuerdas cuando estuvimos en la piscina? Ah Hablas de cuando Caímos hacia nuestra perdición Sí Creo que recuerdo algo Si te hace sentir mejor También pensé que moriríamos ¿De verdad no hay nada? No puede ser No hay Ni una nota Ni Nada Es raro Igual O sea Porque es que está muy vacío O sea Es como Pues vámonos Lev creo que terminamos aquí No Espera ¿Encontraste algo? ¿Qué? ¿Esto se puede mover o qué? Oh Esto se puede correr Muévete Rick Rick Ese niño es muy pilas ¿Hola? Vamos a robarles palas A los luciérnagas Lamentablemente Lamentablemente Concuerdo contigo Considerando todo Es un buen cuartel Estuvieron aquí un tiempo Pero porque se habrán ido Se cansaron Se cansaron de pronto Oh por dios Hay algo super verde ahí Voy a dejar eso Para verlo para el final Que haya agarrado Todo lo que hay por acá Tenían energía aquí Revisa todo Parece energía solar Melo Melo Meloski Vamos a ver ¿Esta frecuencia está en uso? Habla ¿Ves alguna identificación? ¿Una qué? Es una lista de números y letras Al diablo Habla Abby de Santa Bárbara ¿Alguien me escucha? A la espera ¿Hay alguien ahí? ¿Qué es esto? Son frecuencias ¿Esta frecuencia está en uso? Habla Abby de Santa Bárbara ¿Hay alguien ahí? ¿Son más puestos de luciérnagas? No lo sé ¿Alguien me escucha? ¿Hola? Changlos Changlos Ay por dios Los ángeles Esta frecuencia está en uso Hola Habla Abby de Santa Bárbara ¿Alguien me escucha? Si alguien me escucha Responda Responda Hola Abby Te escuchamos fuerte y claro ¿En qué parte de Santa Bárbara estás? Constance 2425 Nos dieron una pista sobre una base Pero está vacía Buscamos luciérnagas Yo soy luciérnaga ¿Dónde estabas asignada? Estaba en el puesto de Salt Lake ¿Quién lo dirigía? El doctor Jerry Anderson Era mi padre Vaya, mira eso Trajimos a todos los que estaban en las estaciones satélite de regreso a la base ¿Cuántos más son? Somos Casi 200 Y llegan más cada mes Oguén tenía razón Pues seremos dos más ¿Cómo llegamos? Vayan a la isla Catalina Acérquense al gran edificio condomo en Avalon Los encontraremos Ok Ok, los veremos pronto Cambio y fuera Eso espero Buena suerte Javi de Santa Bárbara Cambio y fuera Vamos, regresemos al velero Parce, por más mal que me caiga Está bien Muy bien Yo creo que ya debería A Eli dejarla como Ah ¿Qué fue eso? ¿Por qué me haces repetir que me equivoco? Porque me haces sentir mejor Y porque no sucede con frecuencia Nooo, les Lo noquearon ¡Alto! ¡Alto! No la maten Amárrenla Ven aquí Ven aquí y déjame verte ¿Listo? ¡Espera! ¿Qué haces? ¡Espera! ¡Espera! ¡Ah! ¡Mierda! ¿Estás bien? Ve por el pequeño ¿Quiénes son estos? ¡No lo toques! ¡No te atrevas a tocarlo! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Mierda! ¿Qué? ¿La empresa atrapamos, eh? ¿Qué son? ¿Caníbales? ¡Ish! ¿Y luego a dónde fuiste? Constance 2425 Sí, tiene que ser ahí ¿Dónde? Nos señalas tener el mapa, Eli ¿Cómo llegó a la calle desde aquí? Pues porque es súper fuerte Oh, pero está increíble ¿Qué hay aquí? Bueno No hay nada más Parse, me da mucho pesar de Dina O sea Pero Pero ya sabía lo que se metía también Cuando se metió con Eli Eli es así Eli es Eli Ay, no se puede Por aquí tampoco Ok, wait Es por aquí Pero Ah, sí se podía Ahora le salió una anaconda O algo así Igual que bonito vivir en la playa Pero Bueno Tenemos dos opciones Ese camino O este camino Yo me voy a ir por este camino Porque Porque así soy Aquí vamos Ah Sí, era por aquí igual Bien No saben los nervios que tengo O sea No sé qué va a pasar Yo pensé que ya terminábamos en la casa O sea Yo pensé que llegábamos a esa casa Ya se iban a olvidar de Las broncas ¿Y ahora qué? Mesa Bluff Estoy aquí Y Santa Bárbara está Por ahí Yo soy un desastre Leyendo Mapas Vamos a hacer Es hinten Vamos 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 Carajo, ¿es ese sonido? No, 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 no. Ok. Uno y uno. Una bomba de estas. Y listo, nos quedamos sin nada más. Se supone que están al otro lado, así que... No me diga que tengo que subirme por ahí, bro. No, ya lo vi. No, ya lo vi. ¿Dónde pringados están? No, ya lo vi. Con él no habíamos agarrado de esto, ¿cierto? Bueno, antes de seguir Quiero ver una cosa Con ella yo no he hecho muchas mejoras Así que Ok Bueno, definitivamente no es por acá Y es por aquí, en esta cosita que hay acá Una de las dos Subir o bajar Ay, qué terror, güey Con Ellie siempre nos toca lo más heavy Oh Oh No tenemos mucho Así que me quedé sin balas ¿Dónde quedó el desgracia ahí? A ver, espera Qué bonito este lugar Como por acá O sea, es como De gente completa y risa Pues sí Yo también Vamos a ver si encontramos cinta por acá Pastillas de la inteligencia No tenemos muchas pastillas de la inteligencia con Eli Oh, una tarjetita Ay, hace rato que no veíamos tarjetitas Héroe Yo tengo miedo que si me tiro por ahí Hayan cosas O sea, siempre me pasa eso Siempre está esa posibilidad Traumática Ya van a ver Muy bien No hay ¡Fuck! ¡Mierda! 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 Tengo que salir de aquí. ¡Mierda! 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 Ok Bicho raro Vamos a ver que tenían Es como medio raro Encontrarse como Estos infectados así como por acá No sé Como que rara vez se los encuentra uno Como tan fácil Entre comillas A veces es como entrando en las casas Y No la van a agarrar tan bien Los bichos esos Mierda Ay se va a desmayar Estaba detrás de las lucierncanas Abby Abby Te encontré Te encontré ¿Ves? Una con vida Esta perra está acabada Mierda Tendremos suerte Si dura un mes ¿Podemos decir que terminamos Por el día de hoy? Sí Baja esa cosa Y reinstalemos las trampas Ay las cositas de ella Digo vale El viaje de regreso No es Ay me morí No 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 Este es mi mejor Estoy bien Oh diablo Crees que es gracioso Te cagaste en los pantalones ¿Qué dijiste? Eres un cobarde Te gusta reírte Arriba Vamos No necesitamos esto No escucha Ya está acabada Ayúdame Y es gracioso ¿No? Es divertido Es un ser Por favor Críete Muy bien ¡Eli! ¡Eli! Sí Claro Una grande Rubia Brazos como los míos Y va con Un chico flacucho Con cortadas en la boca Sí Es ella Déjame ir Y te diré dónde está Puedes alcanzarla Antes de que la infección Te mate Habla Está en una celda En nuestro campamento ¿Dónde? Ve por ahí Hasta que veas Las vías del tren Llegarás al centro turístico Lo va a matar igual Yo lo mato Después de que me hicieron Lo que me hicieron Lo juro Yo sabía Ahora tengo un arma Potente Él está perdiendo mucha sangre joy El Lo Con Él está perdiendo mucha sangre